Estamos cortando madera Esta herramienta es muy buena Una herramienta bien cómoda para trabajar Porque uno pone la pieza madera en la puerta Aquí ya pusimos el cepillo Para sacarlo 75 centímetros Una tabla de 75 centímetros Bueno y aquí sacamos las piezas Las piezas que necesitamos Tenemos una parte y otra parte acá Esta herramienta que tenemos aquí Nos facilita para trabajar Aquí inclusive cabe una pieza de tabla O acrílico Lo que tú quieras meter ahí Lo pones ahí Y solamente le haces la medida Y la cortas O sea que esta máquina fue hecha manual Aquí no la compramos Porque la fuimos a averiguar Y salía muy costosa El motor si pues se le hicieron Un engranaje ahí Que eso después se va a explicar Porque es bastante grande Sería un tutorial bastante grande Como se armaría pues lo que es esta máquina Para que pueda tener la altura Que uno quiere Porque también Uno este Aquí uno ve las alturas También Que uno utiliza O sea que esto prácticamente Esta es una pieza Que se hizo completa ¿Verdad? Que después para explicar Si hay que tener Bastante tiempo Y bueno mi gente Esperemos que le haya gustado Este videito Muy pronto vamos a estar explicando Cómo se hizo Para armar esta herramienta Ya tenemos la otra aquí Ahorita vamos a pasar A la lijadora Prácticamente está El que le da el acabado A la madera Esta también Que es para cortes Ya cortes más pequeños Para sacar más Para sacar reglas O sacar maderas en cuadro Para estructura O para algún tipo de Aquí esta nos funciona Bastante para lo que son Los trofeos Lo que son Las bases de trofeos Así que ahorita Vamos a ver El funcionamiento De esta De esta que ha sido Toda una garantía Aquí con nosotros Porque cuando vamos A hacer trabajo de madera Ella nos ayuda En lo que es el lijado Ya no tenemos Que estar lijando Por mucho tiempo En sí Esta prácticamente Esta síula Que ha sustituido Lo que es el cepillo No sé si mucha gente Que trabaja en la madera Se acuerdan Que antes se utilizaba Un cepillo manual Ajá Que hace rato No los veo Por ahí tenía uno Pero no lo logro encontrar Esta es más rápida Ya uno solamente Mete la pieza Y ella La deja cepilladita Y como que si le hubieran Pasado alguna lija Y ya vamos a terminar Con la Con la alineadora Quedó Parejita Bueno Ella tiene que secarse Porque está como Un poco húmeda Bueno mi gente Y así es nuestra labor Cuando nos toca Trabajar la madera Y los métodos Que utilizamos Así que mi gente Buenas tardes Buenas madrugadas Y buenos días A todos los que van A mirar este video Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao